UN GATITO EN EL TEJADO ¿Pero qué te pasa, Cat Noir? Lo siento, no pretendía ser grosero. ¿Podrías darme tu prodigio, por favor? Cat Blanc se ha... metido en varios líos. Has sido akumatizado, Cat Noir. No necesitas mi prodigio. Necesitas que te libere del mal. Déjame ayudarte. Sálvame. Mi pobre gatito. Dime, ¿te acuerdas a dónde ha ido la kuma? Justo aquí. Pero me temo que ya está roto. ¡Me rompes algo más que el corazón, Marinette! ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Dame un abrazo. ¡Marinette! ¡De tu boca! ¡No soy Marinette! ¡Date presa! ¡Te encontraré, mi Lady! ¡Y cuando te encuentre, vas a darme tu prodigio! ¡Yo te libero del...! ¿Buscabas mi akuma, mi Lady? Hay una forma más rápida de acabar con esto. Solo tienes que darme tu prodigio. ¡Jamás! ¡No! ¡La que darme! ¿Una goma? Yo también borraría el pasado. Pero solo hay una forma de hacerlo. Sabes que si juntamos nuestros prodigios, se nos concede un deseo, ¿verdad? Sea el que sea, mi deseo es arreglarlo todo. Para volver a enamorarnos y también poder tener un hámster. Siempre has querido tener uno. ¡Lo llamaremos! ¡Yo te libero del...! No me estás escuchando. No lo entiendes. Bueno, mi Lady Noir, parece que hoy te va a tocar la parte fácil. No estoy tan segura. Luchamos con dos oponentes y los prodigios cambiados. Atento, Mr. Buck. Y usa el yo-yo como escudo. Han intercambiado los prodigios. Y les cuesta usar sus nuevos poderes. Aprovecha la situación. Sus prodigios están a tu alcance. Sí, Lepidopte. Vaya suerte. Capturar dos akumas en frente a uno. No, una akuma y una amok. Reflecta ha sido akumatizada de nuevo. Pero la muñeca es un sentimonstruo de la dueña del prodigio del pavo real. Vale, encontremos el akuma de Reflecta y el amok de la muñeca. Oye, ¿nos cambiamos los prodigios? Venga, ¿pero qué te has pensado, mi Lady? Voy a utilizar mi laki. ¡Aún no! ¿Cómo que aún no? Es muy pronto. No sabes casi nada de ella. ¡Cuidado! Solo es Reflecta dirigiendo una muñeca. Pero no sabes dónde están el akuma y la amok. Estará en el mismo lugar donde estaba la primera vez su pulsera. ¡Puede! ¡Lo comprobaremos! Tal vez si tuviera un espejo, podría reflejarle su propio rayo. No funciona así. El Lucky Charm no te lo da fácilmente. Ya lo veremos. Mira y aprende. ¡Lucky Charm! Un espejo. ¡Pura suerte! Creo que estás celosa de mis habilidades. Muy útil, Mr. Back. Pero yo creía... Te recuerdo que el Lucky Charm no te da un objeto para defenderte del villano. Tienes que averiguar cómo utilizarlo para ganar la batalla usando la cabeza. Has usado el Lucky Charm. Solo te quedan unos minutos para transformarte, bichito. En vez de burlarte de mí, ¿por qué no me ayudas? Parece que el bichito no tiene sentido del humor. Ahora eres tú la del disfraz de payaso. ¡Ya ves! ¡Soy la ingeniosa, divertida y encantadora Lady Noir! ¡Mira y aprende! ¡Cataclip! ¿Qué ocurre? ¿Eso es normal? No sé, no lo he usado contra un sentimonstruo. Es lo mismo que cuando una avispa pica a un toro. Le irrita sin haberle herido. ¡Queda poco tiempo antes de transformarnos! Y no hemos localizado la amok. ¡No reflejo el alto! ¡Lady Noir, Mr. Bank, ayúdame! ¿Qué? ¿Jugamos con muñecas? ¡Esas cosas las digo yo! ¿Recupero la amok? No, claro que no. El caos será un buen aliado. Esos trajes os quedan ridículos. Renovaré vuestro vestuario. Deberías darnos las gracias. Además, estos trajes nos quedan estupendamente. Deberías capturar a la Kuma. Siempre he querido hacerlo. Fin del juego, pequeño Akuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! Bueno, da igual. Voy a arreglar este lío. ¡Brody! Quizás sea mejor evitar que Reflectol siga destruyendo antes de empezar a arreglarlo todo. Vale, lo admito. No es fácil ser Super Ladybug. Y yo admito que me gusta llevar su traje. Es más ligero en los hombros. Nunca voy a poder hacer esto sin ti, mi Lady. Reflecta controlaba la muñeca desde su ojo. Hay que ir ahí y encontrar el objeto donde está la amor. ¿Y cómo lo hacemos sin que nos afecte el rayo? ¿Pensamos cómo utilizar el espejo? Tú eres un chico simple y directo. Gracias por lo de simple. Pero yo siempre elaboro planes muy complicados. Casi imposibles. ¡Ya lo sé! Simple y directo. ¿Ves eso detrás de su cabeza? Entraremos por ahí. Y necesitamos un... Destornillador. O una moneda. Claro. Algo grande y redondo como una moneda. Debería haber pedido una gran moneda. Ya, pero eso nunca se sabe. ¡El timón es una horquilla del pelo! Eres la mejor, mi Lady. ¡Ah! ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! Adiós, plumita. ¡Prodigioso, Mr. Bag! ¡Bien hecho! ¡Eso es! ¡Lo haremos más fácil! No, es muy peligroso. Demasiados poderes a la vez. ¡No hay otra opción! ¡Listo para luchar, Lady Bag! ¡Ya arraste! ¡Atención! ¡Piki! ¡Log! ¡Munificado! ¡Dragón de agua! ¡Lady Bag! ¡Lady Bag! ¡Soy Dragon Bag para ti, Chloe! ¡Unos cuantos poderes extra no os salvarán! En cuanto el viejo guardián se debilite y se despedace su escudo, le obligaré a desvelar vuestras identidades y será todo gracias a Lady Bag. ¡Él los ha condenado a todos! ¡Presente Diviciros! ¡No le escuchéis! ¡Os elegí a vosotros por algo! ¡Manteneos unidos! ¡Tú y yo contra el mundo! ¡Como siempre! Lady Bag y yo nunca nos enfrentamos. ¡Luchamos juntos! ¡Es tu condena, Lepidóptero! ¡Aplaque verlo! ¡Es la hora de actuar, mi reina! ¡En guardia guardas! ¡Alboroto! ¡Teletransporte! ¡Segunda oportunidad! ¡Cat! ¡Cuidado con Vipelion! ¡Puede viajar en el tiempo! ¡Céntrate en él! ¡Hecho! ¡Gatakris! ¡Hecho! ¡Gatakris! ¡Hecho! ¡Gatakris! ¿Te has olvidado de mí? Porque yo no lo he hecho. ¡Inútil! ¡Esa serpiente es inútil! ¡Gatmán! ¡Arroquenaba! ¡Sas! ¡Plaf! ¡Unificaos! ¡Segunda oportunidad! ¡Detenedle! ¡Gatakris! ¡Dragombath! ¡Es una ilusión! ¡No! ¡No! ¡Lady Bath! ¡Dragombath! ¡Son ilusiones! ¡Dragombath! ¡Son ilusiones! ¡Dragombath! ¡Un hueco! ¡Ahí! ¡Patético! ¡De verdad que es así como crees! ¡Long! ¡Tiki! ¡Dividíos! ¡Sas! ¡Plaf! ¡Dividíos! 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 ¡Dupan Chen! Tienes que escoger un prodigio. Solo que esta vez no se lo darás a alguien más, sino que lo llevarás tú misma hasta que rescates a Tiki. ¡No hagas eso! ¡Mezclar prodigios te daría demasiado poder! ¡Perderías la cabeza! ¡Esté tranquilo! Solo necesito un Noel del ratón. Los otros los llevo para poder liberar a los guamus. Son necesarios en mi plan. ¡Muyo! ¡A chillar! ¡Y ahora soy Multimaus! ¿Estás segura de esto, Marinette? Si no lo hago... ¿Quién derrotará a Cazacuamis? Para capturar a la kuma del villano, debo salvar a Tiki y recuperar mis poderes y para ello voy a dejarme capturar. ¡Multitud! ¡Multitud! ¡Trips! ¿Tropo? ¡Unificados! ¡Y ahora soy Multifox! ¡Vámonos! ¡Si Marinette falla! ¡El Epidóptero reclamará todos los prodigios! ¡Como... ¡Van Islarm! ¡Sei que 可以! ¡Soy que puedan poder circular y poner su ella! ¡Aza a las 20érus! ¡Azalm! ¡Azalm! ¡Istat!